¡Suscríbete! Y que no han confirmado Y también os voy a leer una carta Que ha, digamos, que ha publicado El equipo de El equipo de desarrollo De Ionemérica que va a dejar Flipando. Primero os voy a decir La noticia que han anunciado, y es que En la primavera del 2017 Se ha anunciado y se proponen Hacer una fusión de servidores Si van a fusionar los servidores Y os lo voy a decir ahora mismo Es que lo tengo aquí preparado A ver que lo vean Mira, se van a fusionar Los cinco servidores en dos servidores ¿Vale? Se van a fusionar Israfel Tiamat y Karun en un servidor Y Shiel y Berita en otro servidor Luego, según dicen En el foro, podremos elegir El nombre de los dos servidores Es algo importante y algo que ya sabíamos Ya que debido a que Ion A partir de 5.1 ha perdido Muchos jugadores, ya que bueno Las cosas han complicado La jugabilidad está complicado Y mucho debido a que requiere Mucho tiempo y no No lo que había antes Digamos que Es otro rollo A partir de 65 Que no le ha gustado mucha gente Yo me incluyo Y han abandonado el juego Pues bueno, han decidido Fusionar el servidor Para que los que queden Pues bueno Tengan esos servidores Y también No lo mismo Centrarse en cinco servidores Que en dos servidores Así El apoyo Y digamos El apoyo De los GM Y de los administradores Así A los servidores Será bueno Será más centrado A los servidores ¿Qué más? Bueno Dicen que Es algo que no les va a gustar a todos Y que intentarán darle La mejor solución posible Ya sabéis Como pasó en Gameforge Que hubo un problema con rango Repartir Lo típico Cuando se fusionan servidores Pero bueno A esta primavera del año que viene Si abril Marzo Por ahí No sabremos que va a ocurrir Con la fusión de los servidores En Ion América Recordad Van a fusionar Y refer Tiamat Y Karun En un servidor Y si al Iberitra En otro servidor Pasaremos de tener Cinco servidores A dos servidores En Ion América También dicen Que son Bueno Son conscientes De lo que ha supuesto Subir Ion 5 Bueno Subir Ion A la versión 5.1 Y que Ahí viene la carta Que voy a leer Bueno Es que están trabajando Para Ion 5.3 Os voy a leer la carta Textualmente Traducida Con nuestro amigo Y gran seguidor A Google Atrelecto Os voy a leer la carta Que El departamento De desarrollo De Ion América Ha puesto En la forma Vale Os lo voy a leer Textualmente Hola a todos Los de Aebas Que aman a Ion Encantada de conocerles Se ve que es una tía La que representa El departamento Mientras la oficina Estadounidense Está preparando La actualización 5.3 El equipo de desarrollo Está pasando De innumerables horas Trabajando en el futuro De Ion Recientemente El equipo de desarrollo Visitó la oficina Estadounidense Y escuchó Mucho acerca De sus jugadores Estamos preocupados Después de escuchar Algunos comentarios Negativos Sobre el juego De algunos jugadores Vamos a trabajar Más duro Entendemos Que la versión actual No es perfecta La próxima actualización 5.3 Fue desarrollada Para animar a jugar A jugar juntos A través de la competencia Y la cooperación Y también pone en evidencia El nuevo equipo Avis Nuestro objetivo Para esta actualización Es traer de vuelta La sensación De un MMORPG De escala épica Para nuestro Aebas Esperamos Que lo disfrutéis Mirando aún más allá De eso La versión En la que estamos Trabajando actualmente Se centra en expandir La historia Y mejorar El mundo del juego Y está lleno de nuevas características Que no podemos compartir todavía Un gran misterio Pero bueno Yo por ahí tengo La nota de espalda Que ya os publicaré Haremos todo lo posible Para aliviar Los problemas actuales Así que por favor Continúe dando su opinión Y esperamos el futuro Es lamentable Que el equipo de desarrollo No tenga oportunidades De conocer directamente Los jugadores occidentales Ya que estamos Erradicados en Corea Como tendré que Bueno Voy a acabar Y ahora lo digo Si hay una buena oportunidad La próxima vez Nos gustaría conocer A los usuarios occidentales Y hablar sobre Aion En profundidad Gracias por tu apoyo El caso Que lo dicen En el foro Están trabajando Para la 5.3 Para Aion América Y que dicen Que la vamos a tener Muy pronto Es decir Aion América 5.3 Estará Muy pronto Y me juego El pecuoso Que va a estar Para la primavera Recordemos Que según Pauta De actualizaciones Y no me he estado Equivocando La 5.3 La vamos a tener Entre febrero Y no me voy a pillar La mano Por eso Entre febrero y abril Van a anunciar La fecha De Aion 5.3 Para Aion América Ya no me he pillado Así de fácil Que luego me diré Killer ¿Cuándo vas? Que me lo voy a preguntar A mil veces Y yo diré Ya veréis El caso Que eso De todas maneras Os pondré aquí abajo En la información Del vídeo El link Del post De Aion América Que hablan de todo eso Simplemente Traducirlo con Google Y leerlo Yo digo Aquí dicen Que no vamos a tener Que esperar Mucho tiempo Para 5.3 Lo dicho Para la primavera Tendremos Aion 5.3 Segurísimo Y la fusión De servidores Yo lo espero Espero mucho Aion 5.3 Y espero mucho La fusión de servidores Para ver Que tal queda todo Y bueno Sin más Ya sabéis Espero vuestra opinión Espero que compartid el vídeo Por los distintos grupos De Aion América Y demás O Aion Gain Forge O Aion Neutro Y que bueno Ya me digáis Que opináis De todo esto Soy Kira Y me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Un like Bonico De eso Que os gusta Tanto Por favor ¡Suscríbete!